Ante el aumento de casos de la enfermedad esclerosis múltiple, la Asociación Múltiple Esclerosis Tiempo de Aprender, que preside Lucía Salinas, brinda servicios de ayuda a los pacientes que padecen esta enfermedad, la cual, lamentablemente, ya se presenta en menores de edad. Informó que es un padecimiento que se puede controlar siguiendo el tratamiento como lo indican los doctores. Es una enfermedad crónico-degenerativa que hasta el momento no hay, se ha diagnosticado alguna causa en sí, por la cual se ha estado manifestando en compañeros, en personas en edad productiva. Anteriormente era desde los 25 años hasta los 55, de los cuales se podía detectar. Ahora no, ahora ya existen niños con la enfermedad de esclerosis múltiple o jovencitos de esclerosis múltiple. La sintomatología en sí es vista doble, borrosa, pérdida del equilibrio, lo que son dolores de cabeza, la sensibilidad en las extremidades inferiores, hasta que puedes caer en, ya en muy alto grado de discapacidad en silla de ruedas o quedar cuadrapléjico. Identificados más bien son alrededor de 80 a 100 pacientes con esclerosis múltiple, pero aquí en Coahuila nos suponemos que son alrededor de 250 pacientes. Señaló que las personas que requieran ayuda se pueden comunicar a los teléfonos 431-3129 o al domicilio de la asociación, ubicado en Violeta 398, de la colonia Valle de las Flores, Sinfonavit. La idea es de dar a conocer la enfermedad, es crónico-degenerativa, pero es tratable, con tratamientos no tan complicados, pero sí delicados. Y la idea de la asociación, es una asociación civil, es con el fin de dar a conocer más y decir que esta enfermedad no es curable, es irreversible, pero sí se puede tener calidad de vida. Nuestra página es meta-coahuila-oficial y que si tienen alguna duda, algún síntoma, hay que acudir inmediatamente con neurología, neurólogo o neurología, si tienen seguridad social. Con imágenes de Carlos Hinojosa, para RCE que informó, Carlos Hernández.